Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic. La reina Leticia sufrió un desaire a manos de un embajador de Irán, así es mis estrellas. Un video del momento en que el embajador iraní en España saludó a la reina Leticia se volvió viral luego de que fanáticos de la realeza confundieran su saludo tradicional con un desaire irrespetuoso hacia la royal. La reina Leticia y el rey Felipe VI ofrecieron ayer una recepción para el cuerpo diplomático de España en el Palacio de la Zarzuela y se alinearon para saludar a sus invitados al inicio de la ceremonia. Las imágenes compartidas en Twitter muestran como el embajador de Irán en España, Hassan Ghashgabi, estrechó la mano del rey, pero colocó sus manos sobre su corazón y asintió con la cabeza a la reina. Poner una mano en el corazón con un movimiento de cabeza o una leve reverencia, se considera una forma educada en la cual un hombre saluda a una mujer en Irán, pero algunos observadores o especialistas en temas de realeza se sintieron confundidos por la falta de un apretón de manos. Algunos comentaristas estaban confundidos por la ausencia de un apretón de manos y afirmaron que Ghashgabi había sido irrespetuoso, insistiendo en que la reina Leticia no parecía impresionada. Algunos creyeron ver desdén en el rostro de la reina, incluso alguien mencionó si las miradas mataran. Sin embargo, otros se apresuraron a explicar que no hubo ninguna falta de respeto involucrada. Un usuario de Twitter escribió, El embajador le hizo una reverencia respetuosa. Debemos familiarizarnos con las prácticas y valores de los demás. Si su fe le prohíbe hacer algo, debe ser respetado con tolerancia en lugar de imponerle sus propias creencias. Y lo que sucede está claramente preestablecido y acordado si se ve de cerca. Ella estaba esperando a que el embajador se aproximara y no extendió su mano. Al pasar el embajador se lleva la mano derecha al corazón e inclina la cabeza antes de continuar. De acuerdo con los códigos de conducta iraníes, un hombre y una mujer no se darán la mano a menos que la mujer extienda su mano primero y el hombre esté dispuesto a corresponder el gesto. Parece que Ghashgabi ha elegido esta opción desde que asumió el cargo de embajador en España en 2019. Sin embargo, el singular saludo se hizo más evidente esta semana. Durante los últimos dos años, los reyes y sus invitados no pudieron estrecharse las manos debido a las restricciones establecidas para frenar la propagación del COVID-19. En 2021 y 2022, los invitados al Palacio de la Zarzuela tuvieron que saludar a los reyes desde una distancia de dos metros y usando mascarillas. Sin embargo, como este año volvieron los apretones de mano, se hizo patente que el embajador de Irán en España decidió optar por otro saludo. Si bien Leticia parecía sorprendida por el movimiento del embajador, amablemente no lo dejó notar y centró su atención en el siguiente invitado. Si bien algunos acusaron al diplomático de desairar a la reina, parece que solo eligió saludarla de una manera con la que se sentía cómodo y que es ampliamente observada en su país. Ghashgabi fue uno de las docenas de embajadores que acudieron en masa al Palacio Real para asistir a la recepción ayer. La siempre elegante reina Leticia usó una falda vaporosa de color rosa claro para esta ocasión, que combinó con una blusa blanca con lazo en el cuello. Con un aspecto elegante y sereno, la reina Leticia sonrió y charló con los embajadores en España de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Alemania, Kenia y muchos otros países. Combinó la hermosa falda que llegaba hasta el suelo con zapatos de tacón de aguja del mismo color que su falda. Su maquillaje lucía típicamente impecable, con ojos ahumados y labios naturales. Para completar su look elegante, sus cabellos de color marrón estaban sujetos hacia atrás para mostrar sus llamativos aretes. Los aretes, compuestos de piedras preciosas, de color turquesa, blanco y rosa, combinaban con su atuendo rosado. Mientras tanto, el rey lucía elegante con un traje a la medida de tres piezas que presentaba un chaleco gris y pantalones a rayas grises a juego. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.